Buenas noches amigos, estamos en donde será el concierto, o donde se van a presentar los tigres del norte, aquí estamos afuera de las instalaciones de la ganadera Ylang Ylang y bueno pues decidimos venir ya que recibimos el reporte vía inbox y whatsapp que se han registrado algunos conflictos, varias personas están inconformes, los asistentes porque mencionan y nos han hecho llegar varias imágenes que personal de protección civil de Boca del Río ya clausuró, si no es que algunas, la mayoría es lo que nos comenta la gente, clausuró varias gradas, esto por al parecer el mal estado en el que se encuentran o el mal estado en que las colocaron y que bueno pues supuestamente es un peligro para los asistentes aquí en las instalaciones de la ganadera Ylang Ylang, donde les repito se tendría que haber empezado desde las 10 este para los primeros grupos que iban a llegar, los que iban a abrir el concierto de los tigres del norte, pero ha habido mucho retraso en las filas la verdad es que si están demasiado largas, abarcan varias cuadras, casi llegan de este lado, casi llegan hacia ejército mexicano, si no es que si llegan y bueno pues aquí estamos llevando la información, hasta el momento en lo que estamos aquí no se han registrado ningún conflicto, nos decían que hace rato si estaban gritando a los organizadores porque pues bueno la hora que es y no, están entrando muy despacio, muy poco a poco y que bueno ahorita con este conflicto de que clausuraron las gradas, pues ahora a ver dónde van a meter a esas personas y que a ver si no se hace un alboroto allá adentro por los espacios, que algo que ya tendrán que resolver los organizadores de este concierto de los tigres del norte aquí en el municipio de Boca del Río, en la ganadera Ylang Ylang, lo que si hay es presencia de elementos de la policía municipal de Boca del Río, también hay cuerpos de emergencia en el interior, les repito esto es en la ganadera Ylang Ylang en el municipio de Boca del Río donde pues se van a presentar los tigres del norte y nos han hecho llegar reportes sobre aquí en esta entrada que ha habido conflictos, empujones, ahorita ya se relajaron todos, no sabemos si ya llegaron a un acuerdo, ya les dijeron algo pero si van entrando poco a poco y nos dijeron que, y nos han hecho llegar imágenes que Protección Civil de Boca del Río ya clausuró al parecer la mayoría de las gradas, si no es que todas, las gradas, por el mal estado o por, o por la, eh, mal colocadas, es lo que nos comentan, pero bueno no hay en sí, eh, específicamente por qué fue que clausuraron las gradas y ahora todas esas personas que van, que tendrían que estar en esas gradas, ahora a ver a dónde las van a meter, porque en la explanada pues ya, ya estaban ahí los que compraron el boleto para las gradas, ahora los van a tener que poner en la explanada y bueno puede haber sobre cupo, hay mucha, mucha gente esperando entrar y desde las 10 de la noche tendría que haber empezado y hasta el momento nos dicen que no, ningún grupo de los que tienen que abrir el concierto, han salido, se siguen, vamos a ver, vamos a acercarnos tantito porque si adentro al parecer si hay molestias, algunas personas están inconformes, te repito esta es en la ganadera, ylan ylan, no alcanzamos, no se alcanza a ver, eh, las gradas, está el del otro lado, está más para allá atrás, entonces ni alzando el celular no vamos a alcanzarlas, pero, a alcanzarlas a ver, pero si nos han estado, eh, mandando imágenes de cómo las gradas tienen ahí la, la cinta de clausurado por protección civil. Y bueno, pues ahí está la, la fila, parecieran interminable, y aparte que van entrando poco a poco, pero muy, muy lentamente va ingresando la gente, pues como les decía, no, ahora los que estaban, los que tendrían que estar en las gradas, los tienen que colocar en otro lado, en lugares donde ya, pues, sabemos que ya están vendidos los boletos, y van a estar ahora todos apretados, todos, lo bueno que la explanada de aquí de, de la ganadera está muy grande, pero bueno, hay que ver cómo resuelven este problema los organizadores, igual también a ver si las autoridades de protección civil emiten algún comunicado para, pues, dar a conocer por qué fue que se clausuró las gradas, que era posiblemente un peligro para, para todos los asistentes a este concierto de los Tigres del Norte, imagínense si no hubiese, eh, ingresado a, a echarle el último vistazo, la última revisión personal de protección civil, y la gente se sube a las gradas, y por el mal, eh, por lo mal que colocaron estas gradas, la estructura se cae, imagínense qué tragedia iba a pasar, de algo para divertirse, un concierto para venir a divertirse en familia, con la pareja y todo, iba a terminar en tragedia, pero bueno, ya, eh, protección civil, esperemos que dé algún, algún comunicado para saber, saber por qué, cuál fue exactamente la razón por la que clausuraron las gradas, aquí en la ganadera Ilán Ilán, donde, donde se van a presentar los Tigres del Norte, y que, bueno, pues, hasta el momento, ha habido contratiempos, no ha empezado, ningún grupo, nos dicen que ningún grupo de los que tendrían que abrir este evento, pues, ha salido a escenario, pues, bueno, gracias a todos por conectarse, vamos a estar al pendiente para, pues, esperemos que no pase, bueno, por ahí nos están informando que es porque las gradas presentaron muchos, muchos tornillos flojos, y es por esta razón que personal de protección civil, no estaban bien apretados los tornillos, algunos ya estaban casi por salirse, supuestamente es lo que nos comentan, y es por eso que decidieron clausurar la mayoría, o si no es que todas las gradas de este, de este concierto, de este gran evento de los Tigres del Norte, aquí en el municipio de Boca del Río, pues, qué bueno, qué bueno que, qué bueno que la autoridad de protección civil descubrió este, este problema de los tornillos, si no, imagínense, ¿no?, una tragedia con tantas personas, tanto peso, de este lado, la fila llega hasta Ejército Mexicano, y esas también son varias cuadras, que la verdad está la fila casi interminable, y, y bueno, pues, las personas, algunos ya se están molestos porque van avanzando, van ingresando de, de, muy lentamente, muy lentamente, no, no están bien organizados, los de seguridad de la entrada les ponen peros, y bueno, es un, yo creo que mal la organización de los que realizaron este evento, pero bueno, vamos a esperar a que alguna autoridad de, algún comunicado sobre qué fue exactamente lo que sucedió, por qué clausuraron estas gradas, pero es lo que sabemos, ¿eh?, que, que por el mal estado, porque había tornillos flojos, tornillos no apretados, que no estaban apretados, algunos ya casi saliéndose, y que la verdad es un peligro, ¿no?, es un, pudo haber sido una tragedia muy grande, algunos vienen con sus hijos, otros son adultos mayores, otros vienen con su, su pareja para disfrutar de este baile, y bueno, pues no se vale que, que estén en estas condiciones ahora, después de pagar un boleto, por una mala organización, bueno, pues ahí está la información, hasta el momento, pues vemos que todo va lentamente, pero tranquilo, ya no hay disturbios, ya no, ya no se gritan, ya no se empujan, yo creo que ya les dijeron que sí van a entrar, pero bueno, vamos a estar al pendiente, para ver cómo transcurre este, este concierto de los Tigres del Norte, aquí en la ganadera Ylang Ylang, saludos y buena noche a todos.